Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito